Bueno, estamos con Andrés Ayala, acá vemos que, bueno, viejos conocidos, te dicen cosas atrás de los micrófonos. Sí, muchos compartimos el año pasado, llevo muy bien con la mayoría y nada, por suerte me quedan buenos amigos allá. Terminamos un ratito del amistoso justamente con Agropecuario, tú eres club, todavía no pudiste estar por una molestia, ¿puede ser? Sí, sí, tuve una molestia semana pasada ahí en el SOAS y nada, es mejor no arriesgar a estos amistosos y poder ponerme a punto para la competencia. Para empezar a conocerte, se habla de un mediocampista con buen juego, con marca, ¿con qué intenciones llegás acá a Ferro después de tu buen paso por Agropecuario? No, vengo a ganar un puesto, a pelear, a tratar de jugar los máximos minutos posibles, como decís, me destaco por el buen juego, quizás también a la marca le he agregado estos últimos años. Y nada, vengo a hacer una competencia sana, a sumar de donde me toque y que sea un buen año para todos. No te tocó estar hoy por la molestia, pero pudiste ver de afuera el partido, ¿qué viste? ¿qué notaste del juego? Van encontrando un poco la idea del entrenador, vimos la línea de 5, que intenta salir por abajo, obviamente hay que aceitarlo, ¿no? Pero ¿qué vas viendo vos hoy de afuera, por ejemplo? Sí, sí, es ir conociendo la idea del entrenador, ejecutarla, ir conociendo a los compañeros también, los movimientos, pero los chicos te van a ir de a poco soltando y de a poco yo creo que nos va a ir mejor, más con los amistosos y pues llega bien a la primera fecha del torneo. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias.